A que tú no te acuerdas de la primera canción que tú y yo bailamos. No, que no te puedo acordar. Roberto, que yo no sé cuánto tiempo de eso ya. A que tú no te acuerdas, va. Te das por vencido. Dime, dime tú. ¿Vale? No te acuerdas. No. Somos dos seres seguros... ¡No, no, 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 no. Pam, 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 para, pam, pam. Para guardar en secreto lo mucho que quiere. Somos de nuestra quimera. Un recito en inglés de que amanece el día. Dos hojas que el viento... ¿Cuándo, Ramón? Junto en el otoño... ¡Ay, Dios, Dios! Dos hojas que el viento... Dos seres en uno... Que no te busca la noche... Para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero... ¿Qué importa la vida con esta separación? Fidel Castro mismo me estaba disparando un ataque. Somos dos gotas de llanto... ¿Qué importa la vida con esta separación? ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Ay, Dios, 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 Dios!